El Salmo 70 Queridos hermanos y hermanas, adentrémonos en este nuevo día. El Salmo 70 nos dice Tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, tú me sostenías. Y es la gran verdad, siempre llevados y sostenidos por el Señor. Y por eso su palabra sigue siendo para nosotros cuidado, alimento, luz. Del Evangelio de San Lucas, capítulo V, de los versículos 33 a 39. En aquel tiempo dijeron a Jesús los fariseos y los escribas, los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les contestó, ¿Quieren que ayunen los amigos del novio mientras el esposo está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven y entonces ayunarán. Y añadió esta parábola. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta a los odres, se derrama y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos, nadie que pruebe vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, está mejor el añejo. Palabras del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Mira que el Señor hoy nos está hablando de su reino, de estar en su reino, y pone comparaciones hermosas. Una de ellas es la del odre. El odre es algo similar a lo que llamamos una bota, que es en cuero, solo que el odre es también en cuero, pero es más grande. Y los judíos y los orientales acostumbran mucho a tener el vino en odres de cuero, porque su sabor es mucho más penetrante y dura un poco más. Y Jesús dice entonces, quien recibe el evangelio debe ser como un odre que recibe vino nuevo. El evangelio es comparable al vino nuevo, es decir, a un vino que refresca y que alegra y que habla de fiesta. Pero si el odre está viejo, ¿qué pasa con el vino? Pasa y se riega y no se retiene. En cambio, si el odre está nuevo, el vino se contiene y me durará mucho tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo debemos renovar nuestro corazón. Y así, como Jesús invita a que tengamos un odre nuevo para recibir vino nuevo, tengamos un corazón limpio para que el evangelio entre en un corazón limpio y nos dé el sabor de la dulzura de Dios en todos los momentos de la existencia. No lo olvides. No dejes que el evangelio entre en un corazón dañado, en un corazón agujereado como un odre viejo. No se retiene. Si quieres que el evangelio quede contigo, preséntale al Señor un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón lleno de amor. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.